Bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos son una prueba de carga directa en la zona del muelle, esta es la cuarta que venimos realizando, hemos hecho acá en el dique 1, dos sobre la margen oeste, una prácticamente frente al edificio de prefectura donde estamos detrás nuestro, otra en la zona primaria aduanera, otra en el extremo noreste del dique, esta es la cuarta y vamos a hacer otra en el extremo el día martes próximo. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es aplicando una carga en unos lugares predeterminados, algunos lugares en los cuales fueron elegidos básicamente en acuerdo con el ente, administrador del puerto de Santa Fe, se aplica una carga, concretamente son 50 toneladas las que se colocan, es una carga, digamos, análoga a la que sería de un vehículo de transporte importante, digamos, la carga se está aplicando en cuatro escalones sucesivos, o sea, consecutivos, y se van midiendo si existen algún tipo de deformaciones en el muelle. Esto es una prueba puntual, sabemos que el ente ha abordado determinado tipo de estudios, no los hemos hecho nosotros, o sea, una evaluación incluso con buzos, del estado de los pilotes y todo lo demás, esto es una prueba más, digamos, para después conformar un diagnóstico general de qué es lo que ocurre. ¿Cuánto es el tiempo estimado aproximadamente? Yo supongo que en un par de semanas esto estará definido, nosotros tenemos, como les decía recién, hasta la semana que viene vamos a concluir la quinta prueba de carga en estos puntos que hemos establecido previamente. ¿Cómo se continúa? Sí, bueno, eso después es una decisión del ente, ¿no es cierto? Creo que una de las cuestiones prioritarias es en función de los resultados, la posibilidad de poder habilitar, ustedes ven que hay toda una zona acá que no está habilitada al tránsito, y en función de eso, bueno, el ente hará la evaluación correspondiente y en función de eso, bueno, terminará las medidas a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.